PONE A PELEAR CON EL JOVENITES QUE METE PRIMERA, LO DERRIBAN, VA A HACER FALTA, VA A HACER FALTA Y VA A SER ROJA, ADIÓS, ADIÓS, ROJA MIGUEL PONCE, EXPULSARON A PONCE, SE VA A QUEDAR CON 10 AL REBAÑO NESTOR. SI ESTO ES ROJA, LO DE COTA ERA ROJA TAMBIÉN. ES QUE ELLOS HAN MARCADO LA DIFERENCIA, CUANDO VA SOLO Y NO ES PENALTI, ENTONCES EL CASTIGO TAMBIÉN PUEDE SER LA EXPULSIÓN, Y CUANDO ES PENALTI, ENTONCES EL MISMO PENALTI TE LO MARCA, YA ESTÁ SUFICIENTEMENTE CASTIGADO, NO SOLAMENTE EXPULSAS, SINO QUE TAMBIÉN YA ESTÁ UN JUGADOR MENOS DETRO DEL CAMPO. SI LE DA UN JALÓN Y CREO QUE EL CONEJO, EL CONEJO APROVECHA, PORQUE EL JALÓN TAMBIÉN NO ES